Pika B, Pika Chia, Pika 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 Chia Palmas arriba, palmas arriba, суórolo Pika Chia, palmas arriba, palmas arriba, juórolo Por detrás, por detrás, por detrás, tras 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 Por detrás, por detrás, agachate que se ve Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chato eso pa'ca, pa'ca Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chato eso pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva Y mueva esa burra, mueva Mueva, y mueva Y mueva esa burra, mueva Y traje el ticca, 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 ticca Ni te copio, tengo estilo propio A la gilada de mi cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de Comodoro Rivadavia Sonido Mixer Sony